entonces yo estaba muy tranquilo este de mis propios asuntos cuando de pronto ¿sabes quién es? es Tim el de Apple ¿qué pasó Tim? ¿cómo estás? sí sí oye que bien hablas el español oye no sabía que hablas también el español sí ¿qué pasó? dime dime si no estoy por grabar pero no no hay problema ¿qué pasa? sí el miércoles no es el evento ajá fíjate que no voy a poder ir no 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 es que no hay unos asuntos pues tengo que seguir con el programa si no con todo gusto sí claro ajá si presentan el nuevo iPhone ajá sí ya sé sí va a estar muy padre no pues felicidades este no te voy a mandar unas caguamas para que celebren en la noche si quieres sí sí unas caguamillas ahí para que eches ahí con toda la con el fil y con él sí sí claro ya sabes ya sabes sí sí con todo gusto iría pero pues ya sabes que no se puede todo el tiempo claro sí sí como no no yo te mando este saludos por el vídeo con la gente claro si no estamos este sí este y me mandas el celular gratis si pues oye te estoy haciendo promoción híjoles todavía no dale pues sí 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 ahí te hablo para las chamacones sí claro como no o los chamacones porque tú pues este estás el otro lado sí se me olvida perdón no sé ahora pues take care of yourself ya si no pinche este team es más vago que no te imagino le que dicen cómo están todos ustedes bienvenido de nuevo a sobre el mundo henry martínez aquí con ustedes y bueno vamos a empezar el día de hoy lunes empezando la semana genial pues bueno no tan genial para los dueños de un equipo samsung y hablando en específico del galaxy note 7 este gran super equipo que tenemos por aquí un gran equipo que tiene apenas dos semanas de estreno está enfrentando samsung una catastrófica situación ya que se han presentado varios equipos alrededor del mundo que resultan que explotan están cargándose entonces esto ha puesto en jaque a la empresa de samsung los cuales se han tenido que enfrentar a pedir que regresen los equipos sin costo alguno claro pero obviamente pues esto es un inconveniente grandísimo para la gente porque ustedes se van a quedar si son son dueños de este gran equipo se van a quedar alrededor de entre una o dos o tres semanas sin equipo hasta que samsung les devuelva un equipo que esté garantizado que no tiene problemas o posibilidad de explotar cuando se está cargando entonces esto es gravísimo el samsung hizo un comunicado hace unos días el cual le menciona que van a retirar del mercado van a solicitar pues a los dueños de cada equipo de note 7 que regresen aproximadamente dos y medio millones de galaxies note 7 para ser checados y obviamente bueno se espera que se regresen los equipos totalmente libres de este problema en alrededor de una o dos o tres semanas un gran inconveniente para la gente dueña de un celular porque qué haces cuando te quedas esas dos o tres semanas sin celular inclusive días esto es increíble y pues es algo que es de lo que menos se desea sobre todo para una marca tan importante como es samsung esto es algo que bueno es un gran bache en esta gran aventura que emprendían con este nuevo equipo pero bueno en otras noticias nos vamos de una cancha a la otra y es que este próximo miércoles y el 7 de septiembre para todos los fanáticos de apple me incluyo sí señor sí señor como no yo soy un orgulloso fanático de apple bueno este miércoles hacen la presentación todavía no se sabe pero bueno o sea los rumores son rumores son rumores de que este miércoles se presenta obviamente el iphone 7 y el iphone 7 plus como ya lo habíamos mencionado en un video pues digamos el anterior aquí hay algunas fotografías de este maravilloso equipo claro que tenemos nuestras inconformidades puesto que no ha cambiado mucho físicamente en conformidad a la anterior modelo el iphone 6s y el 6s plus pero bueno las capacidades de este equipo creo que van a ser suficientemente poderosas para que la gente como ustedes y yo podamos mirar a este nuevo equipo con muy buenos ojos entonces bueno lo que se espera pero lo que se espera de este gran evento es algo que bueno son rumores obviamente pero algo muy positivo es que la capacidad de memoria del equipo más barato ya no va a empezar desde los 16 gigas eso es grandioso porque bueno ya con tanta buena calidad de vídeo y de fotografías que se pueden tomar con los equipos 16 gigas se llenan en una tarde entonces el iphone tiene los rumores tenemos de que van a empezar a alrededor de los 32 gigas el equipo con menos capacidad luego se van a saltar no a los 64 sino a los 128 y el de mayor capacidad va a ser de 200 200 que serán 268 gigabytes me parece no estoy seguro de pero bueno aquí los vamos a vamos a anotar gracias de postproducción y bueno otra de las características que es casi seguro que va a aparecer es que este pequeño agujerito del iphone que es el jack para el audio para los audífonos pues va a desaparecer bueno ya desapareció en su lugar va a ser el conector donde se donde se carga el celular el lightning ay perdón disculpen entonces bueno esto que quiere decir que están abandonando el tradicional enchufe de los de los auriculares que uno usa y pues vamos a quedar a la buena de dios no no vamos a quedar a la buena de dios porque se res se presume que el iphone 7 y el iphone 7 plus va a incluir un adaptador el cual vas a poder conectar tus audífonos de 3.5 y de ahí se va a poder conectar al lightning con el iphone 7 o el iphone 7 plus entonces bueno no hay una gran digamos sobre cataclismo el jack para los auriculares entonces bueno no es algo tan malo después de todo con ese adaptador pues se calman los ánimos la gente ya puede descansar no no se pueden apurar ya no se deben de apurar pensando que apple los está obligando a adquirir unos audífonos bluetooth entonces bueno de ahí en más que se espera de de apple bueno a diferentes colores estamos aquí apreciando algunos iphones se espera que lleguen dos nuevos colores un azul metálico y uno negro eso sería la variedad y obviamente va a haber algunas diferencias entre el iphone 7 el tamaño regular por así decirlo y el tamaño del iphone 7 plus en cuestión de que el iphone 7 plus es el único que va a contar con doble cámara como ya lo habíamos mencionado en otro vídeo y bueno aparte de esto se espera la presentación del nuevo del nuevo apple watch la segunda versión se presume que va a ser un una mejora bastante amplificada en la cuestión de batería ya que pues la batería si deja un poco que desear en este en este en este modelo ya que dura bueno aproximadamente 12 días un día solamente si es con un uso continuado si te pones a hacer una o dos horas de deporte y luego el día cotidiano si te dura un día en un fin de semana ya sabe nueva acá que la chelita y que no haces ejercicio y que la fiestecita y que con la morrita y que con el morrito no sé ustedes vean las damas también están industria pues bueno dura aproximadamente dos días con ese un tranquilo una actividad tranquila así es y a la parte del apple watch 2 pues esperar posiblemente que presenten la nueva línea de macbook pro posiblemente van a volver a platicar nos acerca del de los nuevos software que van a presentar en unas en unas semanas posteriores al evento ya sea ya sea el apple watch o es el ios para el iphone y para el ipad y el tv o es que es para el apple tv y bueno pues francamente esperemos que este evento pues es de los más esperados del año esperemos que esté cargado de sorpresas positivas y innovaciones y pues bueno mucha gente como un servidor espera mucho con muchas ansias eso ese día porque pues es emocionante ver que hay de aporte a la nueva a las nuevas tecnologías innovaciones que 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 hay de nuevo pues en los aires y apple siempre se ha caracterizado desde los tiempos de steve jobs que en paz descanse se ha caracterizado apple por ser una marca de innovación últimamente pues ya es más difícil hacer innovaciones en cualquier ámbito en pocas marcas lo han logrado ya después pues eso es algo que se llega a un cierto límite y pues que innovar sabes algo por darme a alguna sorpresa que me ha dado la tecnología este año fue pues más o menos el escáner de iris de samsung del galaxy note 7 eso se me hace un paso genial para pues contar con una barrera más de seguridad en los dispositivos pero bueno ciertamente puede que esté todavía muy verde esta tecnología pero bueno eso es un ejemplo entonces bueno pues esperemos que este miércoles se presente algo genial y pues bueno esto fue sobre el mundo con henry martínez que tengan un excelente inicio de semanita que se le hayan pasado muy bien el fin de semana no muy briados porque ya saben que la cabrita, la guía, la cervecita, el bacacho, el bello, no se que les guste hay de todos y para todos los gustos pero no hay que criticar alcohol es alcohol bienvenido bueno se despide henry martínez que tengan muy buen inicio de semana hasta la próxima hasta la próxima